¡Hora de revisar lo que pasa en el mundo! Y lo decía acá en tono de broma, pero es en serio, el desayuno es el primer programa de BTV que tiene corresponsales en Europa. ¿Por qué se lo digo? Bueno, vamos a ver este saludo que nos envían desde el País Vasco, Majariz de la Sorna. Les mostramos su trabajo el día viernes, se lo mostramos ayer, repetición a petición de ustedes mismos, denunciando lo que sucede allá, producto del régimen que existe en España y en sus zonas cercanas. Y bueno, hoy nos mando un saludo a la gente del desayuno, vamos a verlo. Saludos bolivarianos, soy Majariz de la Sorna, de Ahocha.info. Desde el País Vasco queremos mandar un saludo a todos los usuarios y usuarias del programa El Desayuno, así como los trabajadores y trabajadoras de Venezolana de Televisión. Un saludo muy especial a Dair y a Jordán, y recuerden, aquí seguimos luchando por nuestro país. Luchando por su país, luchando por su independencia, luchando por su cultura, luchando por su democracia, por los presos que vieron el trabajo del día de ayer, está en redes sociales. No sé si tenemos por ahí, César, el Facebook, el Twitter y el Instagram de Multimedios VTV, para que la gente pueda seguir viendo este video y se dé cuenta de lo que pasa en ese mundo que nos venden como maravilloso. No es tanto así, no es tanto así. Gracias a Majariz de la Sorna, mañana no se puede perder una entrevista que tenemos con este activista político vasco, bueno, hablando acerca de lo que hacen a través de este medio alternativo. Recordemos que ellos les dieron respuesta desde Pamplona al bodrio de Antena 3, llamado En Tierra Hostil, donde se señala a Venezuela como un país, bueno, perdido, un estado fallido. Por eso, ellos demostraron que mucho más cerca de Madrid, allá en Pamplona, hay muchas cosas que contar, que los medios españoles callan.